Esas son las policíacas de la mesa roja con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, lunes 11 de julio del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz 10 personas ejecutadas, suman en total 27 los ejecutados en lo que va del mes de julio en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman 125 mil 677 muertos. Localiza el maniatado y ejecutado a empresario papanteco en Mizantla. Hacia la noche del sábado se hizo el reporte de localización de un cuerpo en la congregación Santa Cruz Hidalgo en el municipio de Mizantla, esta congregación a cinco kilómetros de la cabecera municipal. Elementos policíacos acudieron a la población donde localizaron el cuerpo de una persona que tenía visibles huellas de tortura y se encontraba atada de manos. De manera extraoficial ya se dio a conocer que el cadáver fue identificado por familiares manifestando que en vida respondía al nombre de Josué Aparicio, empresario de Papantla y también de Mizantla. Localizan cadáver torturado en localidad de Tecixtepec. Pobladores de la comunidad de Hipólito Landero perteneciente a Tecixtepec alertaron a las autoridades sobre la existencia de un cuerpo sin vida al interior de una parcela que se encuentra a un costado de un camino de terracería que conduce a la cabecera municipal. Elementos de la policía municipal confirmaron la localización de un cadáver presuntamente de un masculino con visibles huellas de tortura. Hasta estos momentos se desconoce la identidad del hoy oxiso. Ejecutan a balazos al taxista de Cozoleacaque. Así es, también el sábado fue asesinado a balazos el taxista del vehículo 514 de Cozoleacaque sobre la carretera transísmica al lado de un oxo en donde dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de la humanidad del hoy oxiso identificado como Daniel Candelario, vecino de barrio tercero de Cozoleacaque, en donde vivía con su esposa y su menor hijo. Se desconoce hasta el momento las causas de estos hechos violentos. Mueren dos en balacera en bar de Martínez de la Torre. Dos hombres perdieron la vida al verse involucrados en una riña que terminó en una balacera. Uno de ellos falleció en el lugar y el otro cuando era atendido en un hospital. Fue la madrugada del domingo que los parroquianos se encontraban dentro del bar El Quijote que se encuentra sobre la avenida Pedro Vea a escasos metros del palacio municipal. Por causas desconocidas los presentes se enfrentaron a golpes pero segundos después salieron a relucir las armas de fuego resultando dos de ellos heridos de gravedad. Finalmente uno de los lesionados murió ahí al interior del bar. Integrantes de los grupos de auxilio trasladaron a otro de los heridos a un hospital donde a pesar del esfuerzo de los médicos también perdió la vida. Hombres armados ejecutan a conocido contador en el panteón de Yanga. Así es de tres disparos de arma de fuego fue ejecutado un hombre de 65 años de edad identificado como Victorio conocido contador en este municipio. Sujetos armados lo interceptaron a la altura del panteón municipal, le dispararon y cedieron a la fuga. Paramédicos llegaron al lugar pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ejecutan a empresario en la carretera Omealca-Matanetatito. Rogelio, dueño del Hotel Quinta Real del Valle de Cozolapa, Oaxaca y directivo del bufete de contadores que atiende los trámites del SAT de los cañeros de Mozzorongo fue privado de su libertad el pasado viernes tras la reunión de seguridad que se realizó en el salón central de su propio hotel. Corporaciones policíacas recibieron el reporte de la presencia de un cadáver a la orilla de la carretera Omealca-Matanetito. Los primeros peritajes indicaron que el empresario presentaba huellas de tortura, rastros de haber sido degollado y de disparos de arma de fuego. Ejecutan a dos y dejan herido a uno en taller de motos en Minatitlán. Así es, sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de varios masculinos que se encontraban dentro de un taller de motos sobre las calles Carlos Madrazo y Guadalupe Victoria por las heridas provocadas en la cabeza que atravesaron órganos vitales fueron los que provocaron la muerte de dos de los tres heridos. Los oxizones llevaban el nombre de Ignacio N, alias El Nacho, quien era dueño del taller. El chalán de nombre Patricio N es la otra víctima mortal, mientras que Fidel N se reporta a su estado de salud grave, quien es repartidor de la aplicación de Rappi. Hasta aquí, hasta aquí las policíacas de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!